Bueno, nosotros queremos hacer público nuestro irrestricto apoyo a los compañeros marítimos portuarios activos porque a ellos les va a suceder lo que nos pasó a nosotros. A ellos les van a aplicar la ley 19.542 que privatizó los puertos, por lo tanto la continuación del proceso que nos tocó vivir a nosotros. Y en ese contexto nos hemos dado cuenta que hoy día ellos están en peores condiciones que nosotros porque están dependiendo de la voluntad política de una persona, en este caso de un ejecutivo de la empresa portuaria. Entonces para evitar esos problemas nosotros estimamos que el Estado, así como tuvo la voluntad política de la decisión, que tomó la decisión política de privatizar los puertos, hoy día de tener la voluntad política para proteger a los trabajadores marítimos portuarios para que esto no vuelva a suceder.